¿Qué tal? Muy buenos días. Se ha desatado una controversia por cuenta de la segunda línea del metro de Bogotá. Desde el Consejo de la Ciudad se dieron a conocer presuntas irregularidades en las firmas precalificadas para participar en la solicitación. Para tener detalles acerca de esta denuncia nos acompaña el concejal Daniel Briseño, quien le ha hecho un minucioso análisis al tema. Bienvenido a Noticias Caracol. Hola Tatiana, un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, se habla de conflicto de intereses para iniciar esta entrevista. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que usted encontró? Bueno, lo primero es decirle a los televidentes que estamos hablando de la licitación más grande en estos momentos del Estado colombiano, 17.7 billones de pesos para ser la segunda línea del metro de Bogotá, línea que va a Suba y Engativá, pero que hoy está totalmente paralizada por dos problemas. Uno de estos es un conflicto de interés entre tres de los cuatro proponentes precalificados. La precalificación es un proceso previo que se hace antes de la licitación, en donde se mira si ellos tienen o no tienen conflictos de intereses y otras cosas. Pero Metro dijo que no había ningún tipo de conflictos de interés, pero nosotros encontramos esta denuncia. Lo primero es que aquí tenemos tres de los cuatro componentes. Estos tres proponentes pues realmente son los que provienen todos de China. Y lo que encontramos es que los tres están controlados por una misma empresa estatal en China. Entonces aquí podemos ver como el proponente número uno, que está compuesto por estos dos, Ustedes los pueden ver aquí en azul, que es CRC y Mota Engel en Colombia. Este está controlado por CRC, el grupo CRC Company Internacional, y a su vez está controlado por la SASAC. Pero aquí comienzan los grandes problemas. Y es que Mota Engel, que está en el mismo grupo de CRC, pues está controlado por este grupo de comunicaciones en China y a su vez por la SASAC. Y encontramos que el proponente dos, que es el que está en amarillo, también pertenece al mismo grupo del azul, del proponente número uno, que aquí comienzan las graves irregularidades porque hay un grave conflicto de interés. También controlado por China Communication y también controlado por la SASAC. Y en el proponente número tres, pues vemos que todo el grupo del proponente tres también está controlado por la SASAC. Entonces, esta denuncia llega a la empresa Metro, más o menos el 13 de septiembre, un día después de que ellos publican y dicen que esto está todo bien. Metro dice no, no hay ningún tipo de conflicto de interés, lo niega dos veces, pero interviene el Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que el BID le puso a Bogotá o le va a poner en los próximos meses 450 millones de dólares para poder iniciar esta obra. Entonces, ellos advierten, la empresa Metro niega durante dos veces, dos veces dice no hay ningún tipo de conflicto de interés, es más, el BID, el 28 de octubre, vienen los representantes, hablan con la alcaldesa Claudia López en su despacho, lo dicen las actas, le advierten y ellos vuelven a negarlo. Ya hacia el 19 de diciembre el BID manda una carta muy fuerte diciéndole al Metro de Bogotá y a la alcaldía de Bogotá que le paren bolas a este tema. Hay tres de los cuatro proponentes que tienen un grave conflicto de interés y la empresa Metro no ha sido capaz de probar que no existe. Entonces, les piden tomar acciones, pues ya antes de salir la alcaldesa Claudia López, más o menos el 26 de diciembre, les envió una carta diciendo, oiga, ¿sabe qué? Vamos a analizar el tema, o sea, reculan, hecha para atrás, literalmente, y dicen, vamos a analizar porque sí hay un conflicto de interés. Esto ha generado, pues, que haya un retraso en la obra, porque recordemos, Tatiana, que ellos nos prometieron que iban a dejar licitada, adjudicada esta obra en diciembre. A eso, a eso iba a ir, y es que, pues, está la adenda de licitación. ¿Cuánto es este retraso? ¿Usted le ha hecho seguimiento? ¿Qué había dicho inicialmente el Metro de Bogotá? ¿Y qué dice este documento, entonces? Bueno, esto ha cambiado dos veces. La primera vez nos dijeron que hacia diciembre ya estaría licitado y adjudicado, es decir, antes de que se vaya la alcaldesa Claudia López, el Metro ya estaría licitado, adjudicado, ya sabemos quién lo iba a construir. Sin embargo, hubo una primera adenda dentro del proceso que nos dijeron que iba hacia marzo, abril de este año, que se iba a adjudicar, y esta que no la publicaron realmente en medios de comunicación, pero sí la publicaron en el SECOP, en donde nos dicen que realmente va a haber publicación del adjudicatario entre agosto, finales de agosto e inicios de septiembre, en el mejor de los escenarios, porque si no podemos solucionar el problema de conflicto de interés, pues, se puede alargar mucho más. Información que también se va a conocer por el oferente número cuatro, de acuerdo a estas cartas que usted menciona. Precisamente, nosotros consultamos al gerente del Metro de Bogotá, y esto fue lo que nos respondió con respecto a este conflicto de interés. El comité evaluador emitió su estudio, y este fue no objetado por la banca multilateral. Al obtener esta no objeción, se continuó la licitación con estas firmas precalificadas, licitación ya real de presentación de la propuesta técnica y económica para la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá. Estamos en ese proceso. En ese proceso, una de las APCAS colocó una queja, colocó una protesta, considerando que otras dos APCAS podrían estar en una condición de conflicto de interés, la banca nos ha solicitado desde el año pasado que evaluemos esas condiciones de conflicto de interés que lo estamos haciendo, y al final del año, pues, hemos llegado, todo se ha publicado estos documentos, y hemos llegado a un acuerdo con la banca de que en estos primeros meses del año tenemos que solucionar o tomar una determinación. Bueno, pues, esta es la respuesta del gerente, ¿no? Se está mirando una solución al tema que usted denuncia. Bueno, me alegra que comiencen a aceptar que el problema existe, porque durante todo el año pasado, segundo semestre, lo que hicieron fue negarlo. Al final del año, ya ante la presión del BID y la preocupación de la banca multilateral, pues, deciden abrirse al análisis sobre el posible conflicto de interés, y me alegra ver al gerente de Metro ahora aceptando el problema públicamente y, sobre todo, diciéndole la verdad a los colombianos. Nosotros lo que estamos diciéndoles es, mira, existe ese problema, y ustedes no nos lo contaron. Bueno, pues, también le preguntamos acerca de esta carta, esta carta que fue, pues, como respuesta al BID, donde hablan acerca de una agencia que va a analizar este tema. Esto fue lo que dijo, además, el gerente. A final del año pasado, dentro de las reuniones que hemos tenido de análisis con la banca multilateral, la banca consideró procedente que se hicieran reuniones uno a uno con los participantes que habían sido precalificados o con algunos de ellos, y para eso ofreció, con el fin de darle garantía de transparencia a esas reuniones, que la banca contrataría a Cost Internacional Transparent, que es básicamente Transparencia Internacional, que haga una veeduría de esas reuniones. Ya ese contrato del BID con Cost está definido. Estamos con la banca definiendo el protocolo y las preguntas que vamos a realizar, y esperamos hacia mediados de febrero poder estar iniciando este trámite. Bueno, esperan que este proceso sea rápido en el marco de esta licitación, pero algo muy importante, ¿hay o no atrasos? Esto dice el gerente de la empresa Metro de Bogotá. Este es un proceso de licitación complejo, que se había previsto que pudiera ser adjudicado hacia finales de este primer semestre del año, pero seguramente va a tomar algunos meses y podrá estar siendo adjudicado hacia el mes de septiembre, posiblemente. Esto no puede llamarse atraso, no hay un cronograma, no hay un programa, no hay una obra que tenga que cumplirse. Estamos dentro de un proceso de licitación que lo que nos debe llevar es a tener realmente una competencia sana, equilibrada, transparente, entre las diferentes APCAS que han sido precalificadas y lograr con esto obtener la oferta más favorable para la ciudad. Bueno, ¿qué opina al respecto? Bueno, realmente nosotros lo que estamos buscando es que haya Metro, que Bogotá cumpla su sueño de tener la primera y la segunda línea del Metro de Bogotá. Me parece muy bien que el gerente haya aceptado y haya sincerado el debate y que esta denuncia que nosotros ponemos hoy en la opinión pública pues tenga efectos y el efecto es que la obra del Metro salga adelante. Daniel, muchísimas gracias por venir a Noticias Caracol. Algo muy importante, hay comisión accidental en el Congreso de la República con respecto al avance de las obras del Metro de Bogotá. Por supuesto, también estaremos muy pendientes.